Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de redes sociales y salud mental. La aparición de las nuevas tecnologías ha generado un gran impacto en la sociedad actual, interfiriendo incluso en la manera de establecer relaciones interpersonales. Hoy en día, un gran número de personas utiliza redes sociales. Se estima que uno de cada cuatro, cifra que se duplica o triplica en sociedades desarrolladas. Durante solo 10 años, los porcentajes de uso diario de Internet han pasado de un 35% a un 82%, llegando incluso al 91% en los sectores de edad entre 16 y 24 años. Y es precisamente durante estas edades que el individuo transita por una etapa de desarrollo y evolución, siendo un periodo de grandes cambios. Durante la adolescencia, de 12 a 19 años, ocurre la maduración sexual. A nivel psicosocial se inicia la formación de su propia identidad. De esta manera, ocurre que las redes sociales son una gran influencia en esta búsqueda del yo, encontrando dentro de Internet una gran cantidad de información que muchas veces los adolescentes no son capaces de filtrar ni de organizar. Así, las relaciones con sus pares, los modelos a seguir, la visión que tienen del mundo y de ellos mismos, se ve influenciada en gran medida por las redes sociales. El contenido de estas define para muchos jóvenes hoy en día su identidad, el estilo de vida que quieren tener y el tipo de relaciones sociales que desean entablar. De esta manera, el contenido de Internet y las redes sociales afectan la salud mental de los usuarios, especialmente aquellos grupos más vulnerables, como lo son principalmente los adolescentes, que están en proceso de su búsqueda de esta identidad. Hay varias áreas de la salud mental que se ven afectadas por las redes sociales, generando trastornos depresivos, de ansiedad, del sueño, de la imagen corporal y ciberbullying, entre otros. Según estudios, se considera que los jóvenes que pasan más de dos horas al día en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram son más propensos a desarrollar trastornos mentales, incluyendo síntomas ansiosos y depresivos. Estos síntomas ansiosos son de gravedad, ya que pueden afectar severamente la vida de una persona, generando sentimientos de preocupación abrumadora y pánico, los que pueden incluso causar que la persona sea incapaz de abandonar la casa, ir a clases o trabajar, impidiendo un desarrollo normal de la vida cotidiana. El hecho de ver constantemente cómo otras personas están de vacaciones o están disfrutando, genera un sentimiento de estarse perdiendo mientras otros disfrutan la vida. Estos sentimientos promueven actitudes de comparación y desesperación en los jóvenes. Lo mismo ocurre al ver fotografías publicadas, principalmente en Instagram, donde los usuarios suben imágenes altamente editadas o actuadas, mostrando imágenes irreales de cuerpos y vidas perfectas. Esto genera expectativas irreales en los jóvenes, que las observan cargándolos de sentimientos de baja autoestima y obsesión por perseguir una perfección que no es real, lo que se manifiesta con síntomas de ansiedad y depresión. Otro punto muy importante dentro de la salud mental corresponde al sueño. Este resulta ser clave en el desarrollo de los jóvenes debido a que el cerebro humano no se encuentra totalmente desarrollado hasta los 20 o 30 años. El sueño se vuelve esencial para poder funcionar durante el día. El uso de redes sociales se ha asociado con mala calidad de sueño. Esto se explica debido a que el uso de luces LED antes de acostarse interfiere con los procesos naturales del cerebro que genera la sensación de sueño y liberación de melatonina, hormona encargada de la regulación de los ciclos del sueño. Esto significa que quienes observan cualquier pantalla con luz, celular, iPad, computadora, antes de acostarse tardan más tiempo en quedarse dormidos, lo que genera que tengan menos horas de sueño. El uso excesivo de redes sociales tiene el potencial de generar un gran impacto en la salud mental y no sólo eso, sino que actualmente es causa de un gran número de patologías mentales, especialmente en los adolescentes, que es el grupo etario más vulnerable. Es por todo lo mencionado que resulta fundamental dar un uso productivo a las redes sociales que busquen un equilibrio protector de todas las personas.